Buenos días chicas, otra vez Hoy es sábado, acabo de traer ahora a los niños aquí a las clases de árabe O sea ni los sábados descansamos ni los domingos, porque hoy es sábado si les toca a las 11, no de 11 y media a 1 y media, y mañana a la 1 entran, y ahora pues los acabo de dejar, voy a pasar por una tienda aquí de una chica una chica marroquí de una mujer, me va a arreglar un kaftan, se lo va a llevar porque tengo boda el viernes que viene, el día 21 y eso pues quiero cambiarle una sifa que tiene por abajo, es negro os voy a dejar una foto por aquí y lo que quiero es quitarle la parte de dentro, o sea no quitarle quitarle la sifa esa porque está un poquito como que desgastada, se ensucia muy rápido y como yo lo alquilé creo que unos 5 o 4 veces pues está un poquito desgastado pero la tela que está por fuera, que tiene así brillos, está intacta todavía, está nueva y entonces se lo voy a quitar eso y lo cierro total va a quedar como un vestido bueno, a ver lo que me va a aconsejar ella creo que va a quedar bien bueno, porque he visto algunos vestidos así entonces se ven bien, luego con el cinturón y las piedrecitas que tiene aquí arriba creo que quedará bien y luego pues iré a casa a terminar de preparar, hoy sí, sí tengo que preparar todo para mañana viene luego una hermana y mi cuñada a ayudarme y he dejado en el horno un bizcocho que es el que voy a hacer una tarta también en casa la tarta de Ana ya la mandé a hacer entonces lo que voy a hacer yo es otra tarta como su primo también va a hacer cumplir con él entonces eso que le voy a hacer una porque la otra va a ser solamente para niños eso pues le he dejado por media hora lo he metido bueno, cuando lo metí 10 minutos y luego ahí vamos a salir pues lo he puesto a media hora o sea, 40 minutos en total el temporación el temporizador eso para que se apague solo porque como te digo voy a estar fuera aunque está ahí mi marido por si acaso pues si lo olvida o cualquier cosa pues le he puesto eso para que luego llegue ese tiempo y se apaga creo que en 40 minutos estará hecho bien porque es un bizcocho así de cacao o sea, de chocolate entonces no no necesita que se haga mucho y bueno, pues ya está chicas así que nos vemos luego en la carretera cortada no sé qué estarán haciendo hoy será algo de navidad o no lo sé el captán que quería arreglar es aquí pues lo voy a enseñar es este beige bueno, ahora está doblado no os lo puedo enseñar todo lo que había pensado antes era ponerle el forro en vez de beige ponerlo negro pero lo que pasa es que esta tela así como de tul es beige no es negra o sea, no es transparente entonces aunque le ponga una tela negra por dentro se va a ver así entonces es una tontería cambiarle así que dejaré este le voy a quitar toda esta cifra aquí está el cumpleaños de hoy ¿cuánto cumples, Anas? tres tres hoy tres muy bien felicidades ya le hemos cantado cumpleaños feliz cuando se ha levantado ay, qué moncos no, y ¿sabías que? es mañana mañana la fiesta pero hoy hoy cumple tres añitos mi niño ya hemos hecho cuscús le he dado a Anas a comer primero y ahora vamos a comer nosotros a Anas le encantan las pasas ¿sabes? ¿sabes? ¿te gustó esto? vale, ahora te voy a cortar la carne espérate bueno, aquí después de comer hemos empezado a preparar ya las cosas el clip del bizcocho que preparé para la tarta no lo he encontrado solamente una foto que os comparto en Instagram de la masa no he encontrado más porque lo había grabado y se me ha borrado creo y bueno, lo primero que vamos a empezar es hacer unas galletas de semola que son de verdad riquísimas y muchas me habéis pedido receta cuando me la viste en las fotos que las prepara mi hermana bueno, pues ese día le he pedido que las hiciera porque son muy fáciles de hacer bueno, las medidas que os voy a dar aquí son a ojo lo hemos hecho a ojo así lo hizo mi hermana porque hizo doble entonces bueno lo que tenemos ahí son dos huevos dos cucharas de azúcar dos yogures naturales un poco de sal un vaso de aceite de gerasol de estos de té que son creo que unos 200 mililitros más o menos dos cucharas de mantequilla a temperatura ambiente si puede ser mejor dos sobres de azúcar vainilla también ha echado si ahora está echando el segundo yogur creo que al principio ha puesto uno luego el segundo yogur natural vale sin azúcar vale pues luego mezclamos todo esto muy bien así y si mola más o menos cuatro vasos ha echado vale como veis aquí también está midiendo con el vaso este el mismo que hemos echado el aceite vale luego un sobre de levadura y medio la he echado al final aunque aquí veis uno pero luego la he echado un poquito más así unos 18 20 gramos de levadura que son polvos de hornear y luego harina he echado dos vasos y medio y cuatro de simola que en total son seis vasos y medio en total pero creo que luego añadió un poquito así que más o menos vais añadiendo hasta que hasta que se coja la masa así de esta manera y luego la va a arreglar con la mano se tiene que quedar así ni muy blandita ni muy dura porque después la simola si después se endurece porque la porque la ha dejado reposar unos 20 minutos así más o menos hasta que absorba bien los líquidos la simola luego se va a endurecer como os digo y se puede formar bien bolitas y ya está pues esto es todo ahora después de esa media hora o menos yo creo que menos unos 15 20 minutos lo hemos dejado y pues luego cogemos una bandeja de horno con papel o no le pones nada porque como tiene aceite y mantequilla pues no no se van a pegar y luego pues en un plato hemos puesto simola la simola que hemos utilizado es la mediana es la la que utilizamos para la hercha podéis utilizar la mediana o la gorda la que es como harina no vale y ya está pues luego hacemos bolitas y las pasamos por la semola que veis ahí en el plato y hacemos bolitas así medianas porque luego se hinchan y se vuelven muy grandes vale y hay que dejar también separación para que no se peguen y aquí el horno pues lo teníamos encendido a 200 grados así y se dejan en el horno más o menos 20-15 minutos hasta que se doren no hay que dejarlas mucho tiempo y ya está pues luego mientras se van haciendo en el horno vamos a preparar un cero para regarlas por encima porque este cero se tiene que enfriar y luego al sacar estas galletas del horno todavía calientes le echamos ese cero encima pero el cero tiene que estar un poquito frío ya está pues he echado aquí un vaso y medio de azúcar y 3D de agua eso es y el vaso que hemos utilizado es grande esta vez es el típico vaso de agua y los trocitos que veis ahí son de galleta maría que nos había caído pues como vamos con prisas pues lo hemos hecho así vale para que lo lo vais a ver por ahí encima y bueno pues esta agua lo vamos a dejar hirvir un poquito cuando empieza así a hirvir apagamos se tiene que espesar un poquito esta mezcla este cero es como el típico cero que hacemos para tartas y eso pero que no tiene que quedar muy espeso y ahora vamos con la siguiente receta que es quiche de verdura y pollo bueno primero vamos a preparar la masa es como una masa quebrada vale lo que tengo ahí es 300 gramos de harina normal de todo uso 125 gramos de mantequilla un huevo y 3 cucharas de agua fría y un poquito de sal vale pues lo primero que hice es mezclar la mantequilla con la harina luego el agua fría que os dejo que sean 3 cucharas un huevo y un poquito de sal y luego pues recogemos bien la masa y la apartamos yo la dejé en la nevera un poquito mientras voy a preparar el relleno lo que es la charmula y esto no hay que amasarlo nada vale solamente recoger la masa y ya cuando la tengamos así blandita pues como os digo la guardamos en plástico film y a la nevera y pues para relleno tengo aquí una cebolla así mediana pequeña un poquito de pollo muy poco y cortado muy finito todo le echamos un poquito de sal un poquito y las especias que he echado es pimienta negra le añadí dos cucharas de aceite de oliva máximo lo que le eché porque yo hice poca mezcla un poquito de sal pimienta negra y luego pues mezclamos esto muy bien así y ya echar la verdura por encima que he cortado ahí medio pimiento verde medio pimiento rojo y ya está esto es lo que le he echado y luego un poco de espinacas como las tenía en la nevera eso es opcional las espinacas yo las tenía y como me gusta mucho añadir espinacas este tipo de mezclas la verdad es que sale muy rico entonces lo recomiendo 100% las espinacas dejarlas casi cuando ya vais a pagar porque se hacen enseguida y ya está pues esto es todo lo tapamos lo dejamos haciendo y mientras pues nuestras galletas ya están hechas y ahora las vamos a regar con ese cero que hemos preparado el cero aquí pues ya está casi frío del todo y las galletas están muy calientes vale pues ahora volvemos a nuestra charmula le añade un poquito de salsa picante y esto también es opcional si os gusta picante si no no lo echéis aunque le he echado muy poquito casi no se nota nada ya está pues mezclarlo todo y apagamos el fuego lo dejamos enfriar luego al final ya prepararemos un como se llama es como una salsa bechamel vale eso ya al final os lo voy a decir lo que le eché yo y bueno pues aquí vamos a estirar ahora el fondant que compré el blanco ese que compré de Mercadona y el colorante le hemos echado colorante rojo y como veis pues salió el color perfecto ahora que os recomiendo ese colorante y ese que he cogido de Mercadona que os enseñé al principio vale pues estas son unas galletas sabli que me preparó mi hermana pues les vamos a untar este pegamento alimenticio si creo que se dice así esto lo compré creo que en Amazon si lo compré pues cortamos el fondant con el mismo cortador y luego pues ponemos un poquito más de pegamento en el medio y les vamos a pegar estos discos comestibles estos también los pedí en Amazon vale los podéis encontrar con el dibujo de Spiderman pero como eran muy pequeños yo al principio lo que quería era poner estos discos encima de la galleta así sin el fondant pero como son muy pequeños yo no miré bien la medida cuando los pedí entonces me pareció una buena idea añadirle ese fondant rojo y luego pues la foto esa en el medio y este brillantador sí que es alimenticio es como gelatina también lo compré en Amazon creo que dos y algo me costó les da mucho brillo así las galletas y más a las fotos esa porque son como mate luego pues echarles ese líquido y así ya habrían más pero lo que no me gustó es que se queda pegajoso todo el rato no se seca no se queda seco seco y eso es lo que no me gustó así que no nos lo recomiendo poner mucho y ya está pues también las otras galletas que nos sobraron pues hemos dibujado ahí el tres y bueno pues ahora ya vamos a estirar la masa que hemos preparado para el quiche la masa quebrada tengo ahí esas cápsulas que ya os enseñé en un vídeo que son las tartaletas estas que se llaman creo bueno pues ahora vamos a estirar esto para dejarlo así muy fino muy fino la masa de un centímetro así más o menos luego los he cortado con este círculo con este cortador y estos moldes ya antes les unté un poquito de mantequilla ¿vale? es importante untar las mantequilla porque si no se pega todo al principio yo otro día cuando las hice las hice directamente no los unté nada porque veo un vídeo que no los han untado nada y se ha pegado ¿vale? y eso pues vamos haciendo así la forma como veis en el vídeo que es muy fácil de hacer y luego pues aquí tenía el horno encendido a 180-190 grados así esto se hace muy rápido dejarlo muy poco tiempo yo lo que es yo esto lo cociné antes de rellenarlo os lo recomiendo así mejor para que no se os pegue también y luego en el fondo si no queréis que se hinchen poner un poquito de legumbre en el medio bien alubias o bien garbanzos y luego pues también hay que hay que pincharlos ¿vale? pincharlos con el tenedor muy bien porque esta masa se hincha mucho ¿vale? y ya está pues cocinarlos los deje en el horno haciendo y mientras vamos a preparar el bechamel este para mezclarlo con el relleno que hemos preparado antes lo que hice aquí es un yogur natural sin azúcar dos quesitos lavashkiri una cuchara de maizena y medio sobre de levadura levadura química polvos de hornear y un huevo ¿vale? ya está pues mezclar esto todo muy bien y así un poco de perejil y también ajo en seco si tenéis o si no tenéis pues mezclarlo con el relleno este el ajo fresco ¿vale? y ya está pues lo hago mezclar todo junto esto y yo esto lo dejé en la nevera hasta el día siguiente no las rellene porque las quería cocinar al día siguiente así comerlas más calientes mejor ¿vale? por eso no os voy a enseñar el resultado final aquí así que en el vídeo de la fiesta del cumple ya os enseñaré cómo han quedado al final de todo y bueno chicas esto es todo espero que os haya gustado el vídeo y que me hayáis entendido lo importante y bueno pues para ver el resultado final de todo esperar el vídeo de mañana que es la fiesta del cumple y bueno pues mando muchos besos muchos saludos y hasta la próxima y a la slama bye bye chau Gracias por ver el video.